En el mundo del fútbol, la tecnología se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para los entrenadores. La tecnología puede mejorar el rendimiento de los jugadores, la estrategia del equipo y la eficiencia en el entrenamiento. Además, la tecnología también puede ayudar a los entrenadores a recopilar y analizar datos de rendimiento detallados sobre los jugadores, lo que les permite identificar áreas de mejora y ajustar los planes de entrenamiento en consecuencia. Las aplicaciones de seguimiento de la actividad física y los dispositivos portátiles también pueden ayudar a los entrenadores a monitorear el progreso de los jugadores y prevenir lesiones al identificar signos tempranos de fatiga o sobrecarga. En este artículo, explicaremos las razones por las cuales la tecnología es importante para un entrenador de fútbol. Mejora del análisis de partidos. La tecnología ha revolucionado la forma en que los entrenadores analizan los partidos. El uso de software de análisis de partidos permite a los entrenadores ver y analizar los partidos de una manera más detallada y precisa. Los entrenadores pueden revisar jugadas individuales y analizar las estadísticas del partido para identificar las fortalezas y debilidades del equipo y planificar estrategias efectivas para el próximo partido. Mejora de la comunicación y colaboración. La tecnología también ha mejorado la comunicación y colaboración dentro del equipo y con los entrenadores y miembros del personal. Las aplicaciones de comunicación como WhatsApp y Slack permiten a los entrenadores comunicarse con los jugadores y el personal de manera rápida y eficiente. Además, las aplicaciones de colaboración como Google Drive y Trello permiten a los entrenadores compartir información, planificar el entrenamiento y organizar el equipo de manera más eficiente. Mejora del entrenamiento. La tecnología también puede mejorar el entrenamiento de los jugadores. Los dispositivos de seguimiento de rendimiento como los relojes inteligentes y los sensores de movimiento pueden medir la actividad física de los jugadores, incluyendo el ritmo cardíaco y el número de pasos. Esto permite a los entrenadores monitorear la salud y el rendimiento de los jugadores, lo que puede mejorar la planificación y el diseño del entrenamiento. Mejora del reclutamiento y análisis de talentos. La tecnología también puede mejorar el reclutamiento y el análisis de talentos. Los cazatalentos pueden usar software de análisis de partidos para analizar videos de partidos y evaluar el desempeño de los jugadores. Además, los dispositivos de seguimiento de rendimiento pueden proporcionar datos precisos sobre el rendimiento de los jugadores, lo que puede ayudar a los entrenadores y cazatalentos a identificar a los mejores jugadores para su equipo. Mejora de la estrategia del equipo. La tecnología también puede mejorar la estrategia del equipo. El análisis de datos y la inteligencia artificial pueden ayudar a los entrenadores a planificar y diseñar estrategias de juego más efectivas. Los entrenadores pueden analizar las fortalezas y debilidades de los jugadores y los equipos rivales para diseñar una estrategia de juego que maximice las fortalezas del equipo y minimice las debilidades. En conclusión, la tecnología es una herramienta esencial para los entrenadores de fútbol. Desde el análisis de partidos hasta la mejora del entrenamiento, la tecnología puede mejorar el rendimiento del equipo y la eficiencia en el entrenamiento. Los entrenadores que adoptan la tecnología pueden obtener una ventaja competitiva y mejorar el éxito del equipo en el campo. Además, la tecnología también puede ayudar a los entrenadores a mejorar la comunicación con sus jugadores y el equipo en general. Las aplicaciones de gestión de equipos, por ejemplo, pueden permitir una mejor organización y coordinación entre los miembros del equipo, así como la planificación de sesiones de entrenamiento y partidos. La tecnología también puede proporcionar información detallada sobre el rendimiento individual de los jugadores, lo que permite a los entrenadores personalizar los entrenamientos y estrategias en función de las necesidades individuales de cada jugador. En resumen, en el mundo del deporte, la tecnología ha permitido la creación de herramientas que ayudan a los entrenadores a mejorar la eficacia de su equipo. La tecnología ofrece una amplia gama de herramientas y soluciones que pueden ayudar a los entrenadores a maximizar el potencial de sus equipos y llevarlos al éxito.